El otro día en el paseo Tengo un gato muy chiquitito Con sus orejas y sus raditos Si alguna niña me lo quiere ver Llévasse por mi casa y se lo enseñaré Ay, qué gato tan cochino Ay, qué gato tan marrano Te lo voy a acariciar Y me gomito en la mano Quiero que me digas, madre, que me hagas una seña Qué clase de bicho es el que mi novio me enseña Tiene la piel muy finita y la cabeza pelada Dicen que caza conejos y yo digo que es verdad Yo tengo un gato muy chiquitito Con sus orejas y sus raditos Si alguna niña me lo quiere ver Llévasse por mi casa y se lo enseñaré Ay, qué gato tan cochino Ay, qué gato tan marrano Te lo voy a acariciar Y me gomito en la mano Quiero que me digas, madre, que tú ya lo habrás pasado Qué clase de madre esté De tener el vientre hinchado Y la madre le contesta Y ya no me digas eso Lo que me dijo tu padre Fue chicha pero sin hueso Lo tengo un gato muy chiquitito Con sus orejas y sus raditos Si alguna niña me lo quiere ver Llévasse por mi casa y se lo enseñaré Llévasse por mi casa y se lo enseñaré Llévasse por mi casa y se lo enseñaré